Adiós Música Nuestro cuento de amor hoy se acabó Y tú no me das explicación Yo me quedo muy triste Porque sin ti ya no sé vivir Tal vez será mejor así Si ya no eres feliz De mí ya no esperes nada Me iré para que seas feliz No se terminó y es incierto Que sin ti tal vez me muero No hay nada que hacerle ya Tenía que pasar No te diré más nada Te puedes ir tranquila No te arrepientas ya Que ya no hay marcha atrás Adiós Y ya lo sabía chiquitita Y ya no hay marcha atrás Porque nuestro cuento Se terminó Y puro loco de brazo mamacita Música Nuestro amor se terminó Y es incierto Y es incierto Que sin ti tal vez me muero No hay nada que hacerle ya Tenía que pasar No te diré más nada No te diré más nada Te puedes ir tranquila No te arrepientas ya Que ya no hay marcha atrás Adiós 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 Adiós